Y es que al parecer Grupo Firme pagará multa millonaria por concierto en Foro Sol, luego de que la agrupación más importante del regional mexicano tuviera un concierto exitoso en uno de los recintos más importantes del país, se dio a conocer que debido a que la banda no terminó a tiempo su concierto y la fiesta se saliera de control, tendrían que pagar una fuerte suma de dinero. Es importante decir que en cuanto se dieron a conocer las fechas, se agotaron los boletos en cuestión de minutos, ahora rotando con más de 60 mil asistentes en cada fecha, por lo que el primer día de concierto se prolongó una hora más de lo esperado, lo que agradecieron sus fans, sin embargo afectó a ellos económicamente. Si ustedes se quieren quedar, nos quedamos, pagamos la multa y nos quedamos, afirmó Edwin Kass, ya que según las normas de celebración de espectáculos de la Ciudad de México, indica que exceder los límites de horario cuesta alrededor de 20 mil pesos.